El viernes 17 de octubre el Auditorio de la Universidad fue el escenario donde la banda local Supersónico realizó un tributo a Soda Estéreo. De la presentación participó también como banda invitada Secuestro Emocional. Este evento, gratuito y abierto a la comunidad, forma parte del ciclo de música en la UNAG y fue organizado por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio. Muy bueno que brinden este espacio para las bandas, para la gente de acá, como es Mariano quizá un ex estudiante. Todo, digamos, el ambiente, la gente que viene con buena onda, así que la verdad que para mí es bárbaro. En realidad trabajamos los tres en el Hospital El Cruce y bueno, charlando un poco, bueno, teníamos ganas de formar algo, tocamos, ¿por qué no tocamos? Bueno, dale, probemos, probemos. Y hace unos meses dijimos, bueno, ¿por qué no nos juntamos? Y agarramos los instrumentos un día, nos juntamos y así formamos este proyecto que, bueno, hoy nace. Sí, no, la verdad que, bueno, es la primera vez que tocamos, como decís vos, y nunca habíamos tocado en algún lado así, por lo menos con Ale. Mariano tuvo alguna experiencia similar, pero bueno, no, estamos contentos porque está muy lindo el lugar y se genera muy buen ambiente. Sí, bueno, es un repaso un poco de todas las épocas, más principalmente por ahora de Soda, hay algunos temas de Cerati, pero más Soda. Y bueno, la primera vez que nos presentamos, yo tuve una experiencia previa con otra banda aquí mismo y tenía ganas de volver. Ahora estoy como profesor, también volví, así que doblemente, musicalmente y como docente, volví. Mirá, tocar acá, la verdad que fue un orgullo. Algo que nunca habíamos venido, estuvo buenísimo, el sonido excelente, la gente muy cálida. Y bueno, nosotros un poco, yo soy el, digamos, el que no es de la familia, pero lo considero ya parte de mi familia. Hace 25 años que nos conocemos. Bueno, tocar en la universidad realmente es un placer. La universidad es cultura y la música es cultura. La universidad une, hay compañerismo, hay amistades y la música une también. Bueno, es de data de los 80 también, 88, por ahí, 86, 87. Y empezamos haciendo esto. Como te decía cuando estábamos tomando, viste, por ahí hace añares que estamos haciendo no lo mismo, porque verdaderamente hubo una evolución en todo sentido. Nosotros también crecimos. Pero lo que más me llamó la atención, por lo menos cuando uno está cantando y tenés la posibilidad de ver, hoy disfruté mucho, por lo menos yo en lo personal, de poder tocar, cantar y ver como gente que tiene por ahí 18, 19, 20, 22, estaba al ritmo de la música. Canciones como, por ejemplo, Ana o Tirapa de Arriba, que la cantaron todo. Entonces, verdaderamente a uno lo reconforta, porque te das cuenta que la música traspasa las generaciones, traspasa las ideologías, traspasa un montón de cosas que realmente es lo que nos nutre a nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!